¡Cuida la patrulla! Con mis amigos pasando por la ciudad Mi compad chalino señores no ha de faltar Tampoco me ha de fallar Con un buen fuerte siempre me han de distinguir Visto a la moda y siempre me verán al mil Y no por eso se ha de perder la humildad Siempre sencillo su carácter personal Es lo que la hace notar Dicen por ahí que aquí no existe la amistad Yo no comparto mi supliza y lealtad Soy más de uno los que al cien conmigo están Si se me atoran señor no me ha de fallar A todos le han de atorar ¡Cuida la patrulla! Un corrido y una muchacha pa' bailar Que hacía whisky, toser y bizant y cat y light Con mis amigos pasando por la ciudad Mi compad chalino señores no ha de faltar Tampoco me ha de fallar Con un buen fuerte siempre me han de distinguir Visto a la moda y siempre me verán al mil Y no por eso se ha de perder la humildad Siempre sencillo su carácter personal Es lo que la hace notar Dicen por ahí que aquí no existe la amistad Yo no comparto mi supliza y lealtad Soy más de uno los que al cien conmigo están Si se me atoran señor no me ha de fallar A todos le han de atorar